Buenas a todos, bienvenidos a otro episodio más de The Walking Dead. Y nada, a ver, vamos a Laferty. Cuando se ofrecieron vacunas en el centro comercial Cobbler Creek, en Laferty cientos de personas quedaron atrapadas mientras los caminantes atacaban a la muchedumbre que había acudido en búsqueda de ayuda. Me he parado ya dos veces. Así que ya tengo que llegar sí o sí a Laferty. No. De acuerdo, así que yo soy Ana Turner, pero todos mis amigos me llamen a Scout. Mira, sobre el descanso, tengo que llevar mi amigo a un hospital. Tienes gente dependiendo de ti, tienes que apoyar. Mi papá es un sheriff, así que estaba ayudando con lo que podía. Estaba ayudando a suplementos, ayudando a la gente. Entonces, ¿qué pasó? Me prometió ir a la evacuación en Palmetto Estates. Dijo que estaba tomando sus deputados y me encontré ahí. Eso es el mejor plan que he escuchado toda la semana. Bueno, a ver, ya hemos llegado a Laferty. Vamos a darle de comer. Vale, y ahora este, otras dos. Yo tengo bebida energética, así que da igual. Prefiere pistolas y fusiles. Muy bien. Te vas a quedar con el fusil y te vas a ir a buscar... ¿Dónde está? Esto. Vale. ¿Y tú? Prefiero arma de hoja y es impaciente. Vale, a ver si le mando a... A buscar combustible también con el machete. Va a bajar solo un 5%. Vale, pues se va a ir así. ¡Hala! Vale. A ver yo qué me llevo entonces. Voy a llevar la ballesta, la pistola y el cuchillo de caza. Yo creo que en medio de la pistola... Me voy a llevar la escopeta. ¿Lo puedo transferir? Ah, está lleno. Vale. Escopeta de dos cañones y escopeta semautomática. Me quedo con esto, dejo eso ahí. Me traigo la munición de la escopeta. Vale. Voy a dejar el combustible también. Y no entra nada más. Así que voy a soltar esto. A la mierda el revólver. O la pistola potente. La granada a tomar por culo. Y así voy bastante bien. ¡Hala! ¡A Leo! ¡Ah! ¡Mucho! No, 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 no. No, 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 no. Sí, es bastante quieto. Maybe alguien está holed up inside. I'll circle around. You want to try there? Sí, de la vuelta. Aún se nos arregle esto, aún se nos va a hacer en la calle. Hey, no, 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 no. ¿Algo inceque está todo muy rápido. Está coming in pretty fast. ¿Can you tell what it is? I can tell I don't like it. You probably want to get inside. Busca por donde saltar la valla Vale Creo que ya acabo de ver el sitio por donde saltar Que tendría que ser por aquí Que bien, no me he equipado el machete Se lo he quitado el otro, siempre me pasa igual, pero bueno Vamos a ver por donde puedo saltar ¿Por aquí? Vale, ya veo Uh, me lo voy a cargar Sí, sí, cállate Que te voy a coger las patatas Hostia, que bien Lo que acabo de encontrar Una señora hacha Ah, puedo coger el hacha Pero no me puedo llevar ni un martillo Ni un taladro Pues muy mal Vale, vamos a hablar con Noah Este I'm Noah, remember I lost Scout at the hospital I was hoping to catch up to her here Yeah, she's just outside Wow, really? You two running together? For the time being, looks like Okay, here they come Hey man Hey man I owe you from earlier You need of a talented scavenger Habla con Noah Para tener más información Completado Vamos a sacarnos esto Que tiene que matar bastante bien Joder Joder Viva el hacha Viva el hacha A ver lo que es un golpe normal Como sería de rápido Vale Vale Joder Que bestialidad Vale, te quito el brazo Ah Si no Vale Vale, voy a llevar la botella No, bate no quiero Nuevo vehículo Perfecto Me va a matar Me van a matar Vale Tengo comida de sobra Así que Bebe Ah Ah No bad Vale 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 Vamos a correr un poco Hay que hacer ejercicio Corre Me imagino que este será el coche, ¿no? ¿Qué va? Corre Verse ¡Vale! 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 ¡Vale, hijo! ¿Me estoy oyendo algo? ¡Vala! Toma el por culo Sé que es por ahí detrás, pero voy a ver si encuentro Algo que va a ser que no ¡Joder! Ahora vamos de aquí Ya, toma el por culo ¡Chube! Vale, no se ha unido al grupo y todoterreno encontrado Elige el vehículo en el que quieres irte A ver Cuatro ¡Joder! Aunque el consumo es alto Voy a llevar cuatro personas y Catorce Catorce Perdón Catorce en el inventario, así que Elegir vehículo Sí Ir al mapa Bueno, pues nada Espero que os haya gustado este episodio Y hasta otra ¡Adiós! ¡Adiós! Catorce